Buenos días, o buenas tardes, o buenas mañanas, depende de la hora que os levantéis y me vais. Voy a comer una frutina, que yo no soy de fruta, pero me pego unas pescas. Este quiñón es de mi hermana, pero vosotros no le digáis nada. Pues, la tiene ahí para... Mirad cómo han dejado estos todos los jabalinos. Y mirad, por ahí tienen el paseo. Poné para dentro. Está aquí la pitiminín. Madero que hay por ahí, enfoca para ahí, ¿verdad? Claro, se meten a comer manzanas, que tiene y sin manzano. Y es lo que pasa. Para ver si como una ciruela. Mirad qué ciruela, la gale. Mirad. Está hasta doble. Mirad ahí cómo está la ciruela y eso que está perdido, ¿eh? Para ti, ¿quieres alguna ciruela? Sí. Toma esta. Voy a apagar. Estamos haciendo la ruta. Esta no es del Karen, que yo decía Karen, pero es Karen, me han dicho que era Karen. Pues está la ruta de la fruta. Empiezo por allí con una manzana reineta. Hay otra, aquí una ciruela de chafruño. Voy por aquí para allá, una uva es tal, una higuera y una grana. A mí las granadas no me gustan. Vamos a pasar por la puentecilla. Esto lo llamamos nosotros puentecilla. Porque pasa aquí un arroyo por abajo. Mirad a Mary Cher, ¿eh? ¿Cómo sabe que me ha acercado a mi manzana? Estas manzanas son chicas, pero son más buenas que las. Mary. Mary. Va el otro manzano. Mary, toma. Mary. A ver a cómo le gusta. Como va a comer la manzana de estas, está más buena que todas las cosas. Porque no se puede transmitir sabor, si no. Y no te enterabas lo amarga que está. Aquí sembrábamos nosotros unos pimientos, unos tomates, una cebolla que salen de estos huertos. No sabéis vosotros bien. Nada, 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 nos vamos volviendo muy comodones. Puesto un granado. Pero no va a comer una uva. Que también la parra se ha subido encima. Puesto un granado. Mirad las granadas. Estas las tenés en el reino de Granada en el escudo de la corona. Que sale allí. Esto en el estómago, pues haces un batiburrí de fruta. De eso hay ensalas y eso, mirad. No veo, otras ciruelinas aquí. Pati. ¿Qué es ciruelas? Hay muchas aquí. ¿Y una uva? Tiene que decir que así con el dedo. Alumbra para acá. La pati dice que así con el dedo. Y para acá. Esta es la que la tiene. No digo que están. Que es una exquisitez. Mirad, chavales. No sabes bien lo que es esto. Pues ya está. La cena es hecha. Y si queréis acompañar la fruta con algo silvestre. Pues aquí tenemos unos racimos de mora. Y tal. Aquí se hace supervivencia perfectamente. Es que engorda. Vale, pues me despido. A ser feliz y pasar feliz tarde. Yo me voy a dedicar. Aunque me gusta más la carne. Pero la fruta también se agradece. Venga, adiós. Ser felices. Gracias.